Y como les decía ahora, pues bienvenidos a 30 minutos de más información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde nuestro ecosistema digital. Vamos entonces con más noticias. Mucha atención que al tiempo que se conocen nuevas amenazas contra líderes sociales en Jamundí, en este municipio se realizó un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta grave situación. Jamundí se prepara para recibir a los líderes sociales amenazados que están llegando al casco urbano de este municipio. Estamos verificando si contratamos, alquilamos una casa para que sobre todo las personas de la zona rural que tienen esa urgencia tengan a dónde llegar aquí al casco urbano, mientras que la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de realizar los estudios de seguridad y ellos tienen un trámite, pues nosotros desde acá, desde el municipio, le podemos prestar seguridad. Y es que muchos de los líderes en Jamundí no están denunciando las amenazas que reciben. La mayoría de los líderes amenazados provienen de la zona rural. Está el tema de resguardos indígenas que también han tenido un tema de amenazas en estos sectores. Acá tenemos dos resguardos que habitan el municipio de Jamundí. En este sector también se han presentado amenazas. Oficialmente en Jamundí hay un registro de 20 líderes amenazados. Según el arzobispo Darío de Jesús Monsalve, las autodefensas gaitanistas serían el primer grupo criminal en someterse a la justicia. El proceso iniciaría este fin de semana. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, confirmó que las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo sería el primer grupo armado ilegal que ingresaría a la ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, la cual fue sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en las últimas horas. Yo espero que este mismo fin de semana haya algunas señales, que ya se establezca algún puente para que se comience a ser efectivo por lo menos el derecho a la vida de quienes quieren sujetarse a la justicia. Que si no expresan y esta expresión no es acogida rápido, pues siguen en peligro ellos y siguen en peligro los agentes del Estado que tienen que repeler esas organizaciones. De igual forma, Darío de Jesús Monsalve propuso que una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, se cree una mesa conjunta para buscar un acuerdo general que permita agilizar la búsqueda de una paz estable y duradera. Miren ustedes, las autoridades anunciaron que judicializarán y enviarán a prisión a aquellos habitantes de calle que están causando graves daños a la infraestructura de servicios públicos de Santiago de Cali. El secretario de gobierno de Cali aseguró que no permitirá que los llamados habitantes de calle sigan haciendo de las suyas, como este hombre que cada rato deja sin agua por lo menos ocho barrios al norte de la ciudad. Mire, yo creo que una cosa es el tema de ser habitante de calle, que eso es una situación que requiere una atención social y otra cosa es cometer delitos. Aquí lamentablemente este señor, como se evidencia en los videos que han circulado por redes sociales, está cometiendo delitos y lamentablemente debo decir que vamos a actuar con severidad para judicializarlo. Dijo que actuarán con rigor frente a estas personas que deambulan por las calles causando graves daños a Cali. Tengo entendido que ya ha sido judicializado anteriormente, le voy a hacer un seguimiento al caso, porque está generando una afectación obviamente a los vecinos, un problema además de desperdicio de agua muy grave y de perjuicio económico para la ciudad y eso no puede ser tolerado. Entonces, toda la consideración y la atención social para el habitante de calle, pero mano dura frente a los que cometan delitos. Autoridades encontraron en vías del departamento cerca de 130 kilos de base de coca camuflada en los tanques de combustible de tres vehículos particulares y una moto que iban con destino a Medellín. El comandante de la policía Valles se refiere al operativo. Durante la presente semana, en diferentes procedimientos se han inmovilizado cuatro vehículos, entre ellos tres tipos camioneta y una motocicleta, los cuales transportaban base de coca. Estos vehículos tenían rumbo del sur del país hacia la ciudad de Medellín. Es importante recalcar que continuamos con las actividades de control para capturar y poner a disposición de autoridad competente a estas personas que pretenden comercializar alucinógenos tanto en nuestro departamento como con intenciones de trasladar alucinógenos a otras partes del país. El departamento del Valle del Cauca en este año llevamos 350 kilos de base de coca incautados. Y continuamos realizando los controles para lograr desestimular a estas personas que pretenden comercializar alucinógenos en el departamento del Valle del Cauca. 1.35 de la tarde, continuamos en directo a través de nuestro ecosistema digital. Dos hombres aparecieron baleados dentro de vehículos abandonados en diferentes sectores de Cali. Las hipótesis de los investigadores son intolerancia y ajuste de cuentas. El coronel Oscar Lamprea se refiere a estos casos. Bueno, se nos presentan en la ciudad dos casos de homicidio en los cuales no tiene relación uno con el otro. El primer caso se nos presenta en el sector del Lido, donde la policía es requerida mediante el llamado 123, donde nos dicen que hay un vehículo abandonado sobre una trocha, el sector allí de Cristo Rey. La policía acude al sitio y allí efectivamente encuentra a una persona sin signos vitales donde tiene agresiones por arma de fuego. De allí la policía judicial y las investigaciones preliminares, una de las hipótesis más fuertes que podemos establecer allí, son temas de intolerancia, de acuerdo a situaciones que se presentaron minutos o horas antes de este mismo caso. De igual forma, la policía allí está analizando videos, posiblemente que pueden existir allí sobre la ruta de este vehículo, y de igual forma informaciones que tengan los mismos familiares que nos puedan aportar, y de allí esperamos tener una pronta respuesta y verificar exactamente cuáles son los móviles de este caso. Asimismo, en horas de la madrugada se nos presenta un caso donde la policía acude de igual forma allí al llamado por 123, encuentran sobre la avenida segunda con 70, en el norte de la ciudad, un vehículo aorillado allí sobre la vía, al verificar se encuentra un cuerpo sin vida allí de una persona de sexo masculino, de igual forma impactado con armas de fuego. En otras noticias, con la llegada de la temporada de calor, llegan también las advertencias sobre posibles incendios forestales, y sus efectos en la salud. La oleada de calor aumentará con el pasar de los días, así lo aseguró el técnico de meteorología de la CBC, Saúl Ramírez. Es por eso que usted debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entre días de la mañana y dos de la tarde ocurre la más alta radiación, entonces hay personas muy vulnerables como las personas de la tercera edad, y los niños y las personas de piel clara, que les afecta muchísimo la radiación, entonces hay que tener en cuenta esta amenaza. Según la entidad, el próximo mes la ciudad alcanzará temperaturas más altas. 32, 33 grados centígrados, pero se espera que en la medida que avance julio y llegue agosto, lleguemos a 34, 35 grados centígrados. Las altas temperaturas también generan alerta a los organismos de socorro, pues por esta época son recurrentes los incendios forestales. Van a hacer las quemas, tener mucho control sobre ellas y hacerlas temprano cuando los vientos están en calma. También cuando vamos a los famosos paseos de olla, tener muy en cuenta cuando se termine la actividad, apagar bien las brasas, apagar bien la leña, el carbón, para evitar que podamos complicarnos con los incendios forestales. Los bomberos voluntarios de Cali cuentan con tecnología de punta para identificar incendios forestales en el menor tiempo posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la expedición de un nuevo pasaporte que cumple con los más altos estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Esta es la explicación de María Ángela Holguín. Como ustedes saben, la OASI solicita a los países que cada ocho años los pasaportes tengan una mayor seguridad, que tengan unas características específicas en seguridad, y ese es el pasaporte que estamos presentando hoy en día, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2010. El pasaporte llevaba un año. Lo que hicimos fue que hace unos tres años se introdujo el chip del pasaporte, pero es básicamente el mismo pasaporte. Luego pasaron casi nueve años, por lo tanto venimos trabajando en cumplir con esa recomendación de la OASI y entregar un nuevo pasaporte con la mayor seguridad. El cambio, yo quiero insistir para que no haya preocupaciones. La gente no tiene que cambiar su pasaporte, la gente tiene hoy en día su pasaporte de chip. Hoy en día es válido el pasaporte de lectura mecánica, el pasaporte electrónico, y este nuevo pasaporte que se iniciará a partir del día de mañana a expedir. Repito, simplemente lo que ya sabemos hace mucho tiempo, el único pasaporte que no es válido es el pasaporte que tenía la foto sobrepuesta, que son hojas rosadas y que la foto se pone encima. Ese pasaporte en este momento, y desde hace ya más de, diría, dos años que no se puede, no, dos mil quince, que no se puede utilizar. Entonces, este pasaporte que iniciamos su expedición a partir de mañana, no quiere decir que la gente lo tenga que sacar, simplemente sacar nuevo, simplemente la gente que lo va a renovar, su pasaporte común y corriente, que se le ha pasado su validez de diez años al pasaporte, se va a encontrar con este nuevo pasaporte. Informe especial, hoy en 90. Como vimos en el primer segmento, el tema de hoy en 90 se relaciona con el proyecto de la Alcaldía de Cali-Tip, Jóvenes sin Fronteras, en donde se ofrecen opciones a los muchachos para que se alejen de las calles. El segundo paso del proyecto, conocido como tratamiento integral de pandillas, es acercar a los empresarios, a los muchachos, que ya resocializados, buscan trabajo. Todas las personas en Colombia merecen una oportunidad, y nosotros estamos logrando a través de nuestra empresa, jóvenes que se están resocializando y todo, y ya somos una red de aliados, contamos con 800 empresarios en red, y estos muchachos apenas llegan resocializados de estos programas, les tratamos de ayudar con la vinculación laboral. Y es que según el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, desde que se inició el programa, la violencia entre pandillas se ha reducido en esta ciudad. Se prevé que con el tratamiento integral de pandillas, se impactarán este año 2.200 jóvenes. Los homicidios relacionados con pandillas se han reducido en un 54% en el último año, gracias a este trabajo social. 342 espandilleros han sido resocializados y empleados, y para el 2019 se prevé que mediante este programa se resocialicen otras 88 pandillas. Algunos jóvenes han mostrado su voluntad de cambiar el rumbo de sus vidas. Pues de eso de que uno empieza a tragar, uno la cambiando la mente, ya no le van a estar dando ganas de estar parado en la esquina, algo diferente que vive. Y es que en muchas comunas del oriente hay tragedias humanitarias, pues muchos muchachos han terminado en manos de la violencia, que los han convertido en victimarios. Yo sé que este proyecto no va a dar el fin de todos los problemas sociales, pero sí es un paso fundamental para la construcción de paz. En un 90%, los jóvenes resocializados se han integrado al programa Reduciendo el Consumo de Drogas. 120 muchachos espandilleros fueron vinculados al sistema educativo formal. 40 jóvenes espandilleros se encuentran próximos a vincularse al programa de formación del SENA. La alcaldía Isisalba tienen 800 hojas de vida de jóvenes resocializados listos para vincularse al mundo laboral. Con este trabajo de pandillas se pretende que estos jóvenes no muten de las pandillas a las bandas delincuenciales. Y ahora es tiempo de análisis en Hoy en 90. Para esto hablaremos con el intendente de la Policía, Rubén Darío Valencia, del programa Tratamiento Integral de Pandillas. Intendente, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta comunicación con 90 Minutos. Y cuéntenos en qué tipo de estrategias está trabajando la policía en coordinación con el programa de la Alcaldía para alejar a los jóvenes en alto riesgo de las calles. Buenas tardes. La policía trabaja con los jóvenes de las ocho comunas priorizadas en el tratamiento integral de pandillas, tips jóvenes sin fronteras, resocializándolos, aplicando cinco componentes en salud, educación, también tenemos deporte, recreación y uno muy importante que es de empleabilidad. Sí, señor, usted lo ha dicho, pero ¿cómo quitar el estigma? Porque en el tema de la empleabilidad se deben de estar realizando diferentes cosas para acercar a los comerciantes con estos jóvenes y ellos le brinden las oportunidades de trabajo a ellos. A ver, es primordial que nuestra empresa, nuestros líderes empresariales de nuestra ciudad nos colaboren, se sensibilicen y entren en razón de que la única manera de que saquemos el tema de la seguridad de nuestra ciudad adelante es dándole oportunidades de empleo a estos jóvenes que llevan un proceso cerca de dos años con nosotros y en este proceso nosotros hemos reforzado todo el tema del acompañamiento psicosocial, todo el tema de bajar los niveles de consumo, de sacarlos del consumo para que estos jóvenes se presenten a la empleabilidad digamos que se puede dar desde la empresa privada valga la redundancia y adicional a eso que estos jóvenes tengan una oportunidad para salir adelante ellos y sus familias. Intendente, pero una cosa es la invitación. ¿Realmente cuál ha sido la respuesta de los empresarios a este programa? ¿Ya hay jóvenes que están haciendo camino en ese campo laboral? Claro, ya hay muchos empresarios que nos han estado dando la mano, de hecho la mesa empresarial ideada por mi general Casas para generar nuevos empleos nos da a nosotros digamos la oportunidad de presentar a estos empresarios que ya nos han venido ayudando, estos empresarios que son el doctor Pedro Nel, varios, varios, los que están construyendo la nueva base del mío al fondo de Potrero Grande nos han venido dando las oportunidades y estos pelados han dado garantía de buen comportamiento y garantía de una disciplina laboral estable para poder que nos sigan dando las oportunidades y además que nos sigan dando estas oportunidades nos amplíen el número de empleos para todos estos jóvenes de nuestra ciudad. Que sigan generando empleo. Intendente de Valencia, pues en las más recientes cifras hemos conocido que en algunas comunas se ha reducido el número de crímenes de jóvenes relacionados con el tema de las pandillas. ¿Esta estadística podría estar relacionada con oportunidades de empleo para ellos? Tenemos la experiencia de la Comuna 1 en la Comuna 1 tenemos nosotros cero homicidios este año en lo recorrido de este año relacionado con el tema pandillas y tenemos un solo homicidio en el año 2017 relacionado al tema pandillas es directamente proporcional a lo que venimos haciendo en empleabilidad ya que ahí tenemos cinco grupos de jóvenes pertenecientes a la pandilla y estamos utilizando un 90% de estos jóvenes y el 90% de estos jóvenes están empleados y esto nos da a nosotros un análisis muy concreto que entre más empleemos y más oportunidades les demos a los jóvenes más va a mejorar la seguridad en una comuna. Bueno intendente esa es la idea entonces ¿qué llamado le hace usted a los empresarios para que se sigan vinculando a este tipo de estrategias y no miren a los jóvenes resocializados con desconfianza? A ver el llamado para la empresa Vallecaucana para nuestros empresarios del Valle del Cauca de la ciudad de Cali es que no teman que para eso estamos nosotros la policía haciendo un seguimiento un acompañamiento a estos jóvenes llevamos casi ya dos años con algunos casi tres años con otros jóvenes y haciendo una intervención psicosocial muy importante para que ellos estén preparados que la oferta laboral nos ayude a nosotros a que estos jóvenes cambien su proyecto de vida y cambien también el proyecto de vida de sus familias adicional a esto los invitamos a que la oferta laboral social de nuestros empresarios supere la oferta laboral delincuencial de las bandas y de todas las oficinas de Cali Intendente se dice que a veces lo más fácil sería sacarlos de las calles pero que se sostengan fuera de ellos de estas calles de estos negocios que han generado tanta violencia pues es lo complejo conoce usted ejemplos de jóvenes que gracias a este programa ya han logrado salir adelante jóvenes que dejaron las esquinas y ahora son un ejemplo para sus compañeros pues tenemos nosotros la historia de Eric un joven de los Toteados que era digamos el jefe de la pandilla era una persona que mantenía metido en cualquier cantidad de delitos enfrentándose con otro grupo cercano ahí del barrio de Retiro tenía también un elevado consumo y a través del programa logramos nosotros estabilizar el tema del consumo erradicarlo de él de su proyecto de vida y adicional a eso logramos emplearlo y hoy en día es uno de los grandes ejemplos y lo presentamos en todas nuestras reuniones y en estas convocatorias para que él dé fe de que si se puede cambiar y que el proyecto de vida de los jóvenes por una oportunidad laboral bien acompañada con todos los otros componentes con capacitación con salud con recreación con todo con todo este componente integral que tenemos nosotros en compañía de CISAL va la alcaldía y la policía puedan salir estos muchachos adelante y puedan lograr sus metas pues ojalá ese es el deseo yo creo que de todos los ciudadanos intendente Rubén Darío Valencia de nuevo mil gracias por haber aceptado esta invitación de 90 minutos bueno pues en vez de ustedes darnos gracias a nosotros les damos gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta iniciativa de la policía en compañía de la alcaldía de CISAL les damos infinitas gracias a todos los empresarios que nos han ayudado que nos han ayudado perdón a todas las personas que nos han colaborado para cambiar los proyectos de vida de estos jóvenes y a los jóvenes de Cali que no hacen parte de nuestro proyecto los invitamos a que hagan parte del proyecto para ayudarles a cambiar su proyecto de vida y que puedan lograr todas sus metas y todos sus sueños de nuevo mil gracias y este es nuestro compromiso como medio de comunicación a propósito de nuestro tema de hoy en 90 uno de los beneficiados del proyecto de tratamiento integral de pandillas TIP compartió su historia en las cámaras de 90 minutos primero que todo le doy la gracia a este programa por haberme cambiado la vida por darme un rumbo diferente y darle un sentido pues como como tener el propio sentido de pertenencia de que yo soy y tengo que cuidarme y tengo que quererme si me entiende no hacerle daño a los demás para que no me lo hagan a mí fue muy importante lo más primordial fue el acercamiento de la policía con los jóvenes del sector de nosotros porque así podemos romper una barrera invisible que existía con la policía en cuanto a lo del trabajo fue una manera de suplir mis necesidades una manera de no buscar en la calle tal vez las cosas ajenas sino como de comprar lo mío con mi propio sudor si me entiende tener la posibilidad de digamos conocer lugares diferentes salir a cine salir con mi novia o son planes ya muy diferentes a los que antes hacía ya que no eran muy buenos que digamos ahora le cambia a uno totalmente la vida y uno no se imagina que además de la esquina de la calle hay otro mundo un mundo de disfrute como decirte con su novia ir al cine compartir con amigos y sobre todo no tener amigos y andar tranquilos en la vida ¿en dónde está usted trabajando en estos momentos? ¿qué es la hora que está desempeñando? yo soy gestor de cultura ciudadana ya llevo un año y cuatro meses ejerciéndolo y pues el trabajo me ayudó mucho en cuanto a cambiar la percepción de la ciudad a conocer diversas culturas porque en el programa no hay solo Vallecaucano sino que hay gente de todo el país entonces uno va saliendo de esa esquina como tú dijiste y va como yo digo nosotros vivíamos encerrados en un cubo como en cuatro esquinas y ya porque existían las fronteras invisibles por como te digo el acercamiento con la policía fue muy importante ¿por qué? porque pudimos romper las fronteras yo ahorita me siento muy feliz porque tengo trabajo porque puedo comprar lo que yo quiera porque puedo salir excelente pues bien nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de televidentes y de ustedes nuestros usuarios digitales acerca de nuestro tema del día pandillas en Cali así que los dejo con Nicole Ramírez nuestra social media manager Nicole muy buenas tardes muy buenas tardes Luz Ángel y muchísimas gracias iniciamos con nuestra sección de opinión con un tema que preocupa a los padres de familia a las autoridades y a los ciudadanos en general por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si creen que los programas de resocialización para pandilleros son efectivos de las 1035 personas encuestadas el 31% piensa que si funcionan mientras que el 69% restante considera todo lo contrario como 90 minutos está en ti está en todas partes salimos a las calles de la ciudad para preguntarles a los empresarios si le darían empleo a un joven pandillero que dice estar resocializado y usted ¿qué opina? si se le podría dar el trabajo siempre y cuando se maneje lo que es la parte de socialización vemos a ver qué programa se ha podido restituir con él y poder mirar qué programa se ha podido y qué pedagogía han utilizado con él para poderse ingresar a la sociedad así se le podría dar el trabajo laboralmente muy bueno que ellos cambien ya el futuro que tengan un cambio pues la verdad en un momento no porque por desconfianza de la gente porque pasa muchas cosas entonces es complicadito que hable las oportunidades a esas personas de que se unan pues otra vez a lo que estamos haciendo que es el labor pues que vuelvan a esa oportunidad ahora es momento de conocer la opinión de ustedes nuestros seguidores quienes nos dijeron cuáles creen que son las estrategias para alejar a los jóvenes de las pandillas empezamos en Facebook con Camilo Reyes quien asegura que lo que necesitan los jóvenes es estar ocupado Fernando Pérez considera que la educación de calidad y trabajo con sueldo justo es lo que se necesita en Colombia Mapi Poveda piensa que todo debe ser como en los viejos tiempos a punta de juete Nicolás Rodríguez piensa que las oportunidades para estudiar y para trabajar son indispensables para alejar a los jóvenes de las pandillas Jonathan Anaconas nos comparte su opinión acerca del proyecto que se lleva a cabo desde la administración municipal Florencia Muñoz nos comparte la historia de Andrés Muñoz un emprendedor que busca que los jóvenes tengan otras alternativas para progresar Elizabeth Serna piensa que ayudar a los jóvenes es una muy buena estrategia Diego González hace fuertes declaraciones sobre Cisalva y dice que esos programas son una farsa Rocío Muñoz está de acuerdo en que se les brinden ayudas a los jóvenes y dice que son el futuro del país y hasta aquí nuestra sección de opinión recuerde que usted puede seguir participando con el numeral Opino en 90 ahora en más informaciones nuestra edición digital los dejamos con los indicadores económicos del día la tasa representativa del mercado subió hoy se cotiza 2.880 pesos con 10 centavos por su parte la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730 el precio internacional del café también se mantiene estable hoy se cotiza en un dólar con 36 centavos la libra el euro bajo hoy se cotiza a 3.358 pesos la VR continúa su tendencia al alza hoy se cotiza 259 pesos con 35 centavos el precio del petróleo WTI bajo hoy se cotiza en 70 dólares con 41 centavos el barril y el precio internacional del azúcar mantiene su tendencia a la baja hoy se cotiza 11,12 centavos de dólar la libra continuamos con más deportes en 90 minutos ahora vamos a hablar de la final de la Copa Mundo Croacia con total mérito ha llegado a la final y Francia es el equipo que mejor juega al fútbol veamos los números de estas dos selecciones aquí en los números mandan a la final de la Copa Mundo a la final inédita que jugará Croacia frente a Francia la selección gala llega en el puesto número 7 en el ranking de la FIFA y Croacia en la casilla número 20 de la clasificación mundial ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones Francia logró tres triunfos y los croatas no han podido vencerlo suman dos empates marcaron 12 goles nueve los franceses y los croatas anotaron en tres ocasiones luego de 20 años volverán a enfrentarse por segunda ocasión en una Copa del Mundo la primera vez fue en Francia 98 en la ronda semifinal en la que la selección gala ganó 2-1 ahora definen el título este domingo a las 10 de la mañana ahora hablamos de nuevo del rentado del fútbol colombiano Alianza Petrolera y Equidad abrirán la Liga 2 el 20 de julio en el estadio Daniel Villa Zapata todo esto y mucho más en el siguiente programa deportivo 26 países estarán compitiendo en Cali Cali Maldarien Palmira y Buga subsedes de la 23ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en actividades como ciclismo bolo squash y actividades acuáticas tras su gran actuación en Rusia 2018 Jerry Mina es pretendido por varios equipos en Europa uno de ellos es el Everton de Inglaterra quien pondría 24 millones de euros en la mesa para llevarse al defensor de 23 años Juan Guillermo Cuadrado tendrá de compañero de equipo a Cristiano Ronaldo y como gesto de bienvenida el colombiano le cedió su número 7 que usó durante dos años en la Juventus Roger Federer cayó derrotado en cuartos de final de Wimbledon por el sudafricano Kevin Anderson son por 2-6 6-7 7-5 6-4 y 13-11 es la primera vez que un sudafricano llega a estas instancias tras Kevin Curren en 1983 a falta de los pronósticos de la definición del tercer puesto y la final de la Copa Mundo así está la polla mundialista aquí en 90 minutos completados 22 pronósticos de la polla mundialista del noticiero 90 minutos la clasificación sigue liderada por el estadígrafo Luis Arturo Jovel con 16 aciertos el segundo lugar lo comparten con 15 aciertos la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro el gerente de Indervalle Carlos Felipe López y el técnico Víctor Bonilla con 13 aciertos están el cantante Junior Jane y la directora de Coldeportes Clara Lurroldam con 12 aciertos el humorista Carlos Hermano Sánchez con 11 aciertos Silvio López y el presidente de la fundación Azodiz Valle Jason Aristizábal con 9 aciertos los últimos pronósticos Bélgica ante Inglaterra y la final de la Copa Mundo entre Croacia y Francia hasta aquí los deportes en 90 minutos Croacia nos ha dejado un ejemplo claro el que quiere puede Buenas tardes bienvenidos a 90 te lo cuenta en nuestro primer segmento la cantante Adriana Lucía nos habló de sus nuevos proyectos ahora la cantante hablará del amor por nuestra ciudad y también de los comentarios negativos que encuentra en redes sociales Festival de Música Colombia Canta y Encanta arranca hoy 12 de julio en la ciudad de Medellín este evento contará con más de 300 niños en escena hace 15 años tuve el sueño de que los niños tuvieran un espacio donde pudieran disfrutar valorar las músicas de nuestro país tres vallecaucanos dejarán en alto el nombre del departamento con sus actuaciones durante los días del festival María Isabel Saavedra cantautora caleña que cuenta con una amplia trayectoria en la música folclórica deleitará a los asistentes del evento acabábamos de ver detalles del festival Colombia Canta y Encanta en el que el talento vallecaucano brillará ahora sí nos vamos con los detalles de la visita de Adriana Lucía en nuestra ciudad Adriana Lucía fue la invitada de honor en la apertura de una nueva tienda de la marca americana de colchones compartió con los asistentes sus temas más recordados y también habló de su amor por Cali y su posición frente al bullying Adriana te vemos empoderada en redes sociales segura de tu belleza de tu físico cómo lidias con los malos comentarios en redes sociales que son todos los días pan de cada día yo realmente creo que a pesar de que me sigue muchísima gente no tengo que lidiar con tan malos comentarios siempre los hay porque siempre se dicen pero realmente no soy víctima ni de bullying ni de nada en redes sociales pero no soy ajena a que eso pasa con otras personas yo creo que tenemos la culpa en muchas ocasiones por hacerle eco a los malos comentarios porque muchas veces los artistas tienen 50 comentarios divinos y a uno malo y ese es el que le responden ese es el que le pelean generan más pelea y yo particularmente pues ignoro borro quito y prefiero contestarle a la gente maravillosa que se toma el tiempo de decirle unas palabras lindas al fin el dilema de mango grosella ochontaduro ¿qué decidiste? yo soy número uno mango porque me muero por el mango pero como llegué a Cali me decidí por el chontaduro les voy a contar lo peor o sea estaba este de blanco me manché toda me ensucié todo pero eso vale la pena por el chontaduro costeña comiendo chontaduro me gusta me gusta hace rato no venía a Cali me gusta venir a Cali y qué lindo que esta avenida sea así como tan íntima ojalá pueda venir próximamente y sigamos comiendo chontaduro pero por ahora estoy feliz de estar aquí ¿qué le dirías a ese público caleño? ¿cuál es esa magia? ¿qué sientes cuando vienes a Cali? ¿qué hace rato no venías? pues que hay mucha identidad yo creo que la cultura caribe con Cali no por el calorcito las palmeras la cosa sino no sé como que somos muy alegres nos parecemos mucho en los musicales muchas cosas tengo grandes amigas de aquí una de mis mejores amigas caleñas entonces conozco bastante de Cali lo único que me dan ganas decirles que me inviten más a que me traigan más claro que sí las puertas de la ciudad de Cali abiertas para Adriana Lucía y en otras noticias del entretenimiento les cuento que el tango se tomará esta noche la Sultana del Valle con la presentación de 12 artistas en el teatro Jorge Isaacs a continuación más detalles de este espectáculo entre la música el canto y la danza la compañía artística Salsa Viva y Tango Vivo presenta una noche de tango una puesta en escena con lo mejor de la cultura porteña bailarines en escena músicos en vivo cantantes en vivo directamente desde Argentina con este show la compañía sigue contagiando de tango a los caleños y espera seguir cosechando triunfos nuestros directores han sido campeones mundiales de tango y ellos han sido como muy incidentes en esta escuela y en el tango en Cali en general y segundo por ejemplo nuestros bailarines han sido subcampeones en el pasado festival internacional de tango en Medellín y Sofía Vergara celebró su cumpleaños número 46 y su vestido hizo juego con la torta así lo compartió en redes sociales con un divertido video y un boomerang ahí se ve feliz la barranquillera celebrando sus cuatro décadas y seis años siga cumpliendo feliz y voy a enviarle un saludo muy especial a todos los integrantes de Incol Ballet por supuesto a todos los seguidores de este arte porque ayer falleció aquí en Santiago de Cali el maestro Werner desde 1993 se vino a vivir a nuestro país productor de Incol Ballet fue mano derecha de Gloria Castro por muchos días así que hoy le enviamos un saludo muy especial a todos sus familiares y por supuesto un abrazo fraternal paz en su tumba feliz tarde nos vamos en mayo chau chau chau